No pretendo ser tu dueña, no soy nadie, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Música Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.